Música Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de vivencias de fe Como cada semana estamos con ustedes compartiendo las experiencias de vida, las experiencias espirituales De un hermano que el Señor elige para que venga hasta este escenario y comparta su vida, comparta las bendiciones que has recibido Hoy el Señor tiene un mensaje especial para ti, así es que presta oídos, presta tu corazón a ese mensaje que el Señor ha preparado Hoy a ti y a mí el Señor nos invita a ser santos y el mismo Jesús nos lo dice en su palabra En Mateo 5.48 dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto Así es que todos, todos, todos estamos llamados a la santidad, a ser la voluntad del Señor Así como lo hizo la invitada del día de hoy, quien escuchó la voz del Señor Fue a través del mismo Espíritu Santo que el Señor les reveló su voluntad Y ella supo decir que sí, a pesar de la vida que ella vivió alejada del Señor Conociéndolo bien de cerca pero no haciendo su voluntad Viviendo a través de las cosas del mundo El Señor la llama y ella decide dejar todo de lado Y está, así como tú y como yo, en busca de la santidad A través de diferentes acciones que vamos a conocer en esta entrevista En Vivencias de Fe, que aquí comienza Sean todos bienvenidos Aleida Cristina Peñaló Fernández De profesión es psicóloga organizacional Nacida y criada en Santo Domingo Es la segunda de cinco hermanos A la edad de ocho años, vivió la separación de sus padres Por lo que ella tuvo que quedarse con su papá y dos de sus hermanos Su madre se fue al extranjero en donde nacieron sus otros dos hermanos De su familia recibió una educación en valores y basados en la fe católica Asistían a misa en familia y su formación era complementada Por el Colegio Santa Clara con las hermanas del Cardenal Sancha Recuerda que de niña montaba patines y bicicleta en la plazoleta de los curas De la Catedral Primada de América Ahí empezó a madurar la fe en el coro y la pastoral juvenil Fue bautizada en la catedral antes de cumplir el mes de nacida E hizo su primera comunión en el convento de los dominicos a la edad de diez años A pesar de estar en un ambiente católico desde niña No conocía a Jesús No había tenido un encuentro personal con Él Pero el Señor la había declarado como suya Y un día la llamó por su nombre y transformó su vida Fue el mismo Espíritu Santo quien le abrió los ojos Y le hizo ver su miseria y a quien transformó su vida Hoy vive su vida apartada de las cosas del mundo Y usa un hábito como muestra de su consagración a Jesús Y a su Santa Madre la Virgen María Es laica consagrada franciscana Adoradora perpetua Y su misión es llevar a otras personas a los pies de Jesús en adoración Recibimos en Vivencias de Fe a Leida Peñaló Fernández Y estamos felices y contentos Gracias en primer lugar por aceptar la invitación del Señor A compartir su testimonio, a compartir sus vivencias de fe Bienvenida a Leida Peñaló a Vivencias de Fe Gracias por la invitación Blanca ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios Por fin lo logramos Porque esta era una invitación que hace mucho ya le habíamos hecho a Leida Para venir a edificar sus vidas a través del testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de Leida Y que bueno que aceptó y que se pudo coordinar a pesar de todos los compromisos que ella tiene Bueno que es su nieta realmente, su compromiso principal Ese es el compromiso Que no me deja Sí, 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 que ella se encarga de darle mucho amor y de cuidarla Pero bueno, aquí estamos Y lo primero que queremos que nos cuente es Sabemos que se siente ser una hija amada de Dios ¿Puede decirnos por qué? Vamos a comenzar por ahí ¿Por qué podemos decirle a toda esa gente hermosa que está ahí conectada con nosotros Que a Leida es una hija amada de Dios? Bueno, porque realmente el Señor, mientras más miseria uno vive Si uno se humilla ante Él, Él más se abaja a nosotros y más nos abraza Y es una experiencia que he tenido y se la comunico a todo el mundo Humillarse, humillarse ante el Señor, arrodillarse Porque mientras más uno sufre y más uno llora por su miseria El Señor entonces se abaja y te abraza Pero cuando uno reconoce que realmente pues sin Él nada somos Y por eso yo siento tanto amor Porque yo he vivido tanta miseria Y entonces, y yo he llorado tanto que el Señor pues se ha compadecido de mí Y me ha abrazado y me ha dejado sentir esa misericordia Y se ha olvidado de todos mis pecados, de todas mis indiferencias Que muchas veces viví así, ¿verdad? Mucho tiempo Indiferente a las cosas de Dios Aunque supuestamente las vivía Pero no estaba realmente, no había una conversión real en mi corazón Hasta que el Señor pues vino a mí Y me hizo sentir ese inmenso amor Entonces ya empecé a caminar de manera diferente Y todo ha sido un proceso porque no es de una vez Claro, no es mágico, no es una varita mágica que tiene Papá Dios Para, vamos a transformar la vida de Aleida o de Blanca No ocurre así, hay que transcurrir un camino Así como le ha pasado a personas históricas de la Biblia Y personas también en nuestras vidas Que han pasado por una transformación Y no ha sido de la noche a la mañana Sino que el Señor va trabajando en nuestras vidas A medida que vamos caminando y poniendo nuestras vidas en sus manos Por eso es importante que si estás atravesando alguna situación en este momento Lo veas como parte del plan de Dios para santificarnos Como decíamos al inicio del programa Y hablábamos hace un momentito de la infancia de Aleida Que montaba bicicletas y patines en la plazoleta de los curas de la catedral ¿Cómo fueron esos años de infancia? Fueron maravillosos pero también tristes, ¿verdad? Porque recuerdo eso, que iba siempre a la catedral Y jugaba mucho ahí con mis hermanos, mis primos, etcétera Pero también fue marcada mi infancia por la separación de mis padres Y de verdad que fue para mí una tristeza inmensa Porque yo extrañaba mucho a mi mamá Mi papá trabajaba mucho para podernos dar todo lo que necesitábamos Pues estaba siempre ausente de la casa Pendiente de todo, pero ausente y ese vacío pues yo lo llevaba Y yo lloraba mucho, yo era muy llorona Todavía lo soy, pero ya por cosas espirituales que me marcan mucho Y de verdad que tengo todos esos recuerdos bonitos pero también tristes Y ahí es que uno se da cuenta del vacío El Señor permitió todo eso para poder después hacerme sentir Que solo Él llenaba el vacío de nuestras vidas Y tarde lo entendí pero lo comprendí Y cómo hizo una niña de 8 años para sobrevivir precisamente A esa ausencia de los padres Además de montar bicicletas y patines ¿Qué otras cosas hacía a Leida? Para no sentir tanto la ausencia de esos padres Sí, gracias a Dios el Señor siempre permite Yo tenía una tía postiza, yo le digo mi tía Que ella siempre nos llevaba a pasear Y siempre nos llevaba a su casa Y también la familia Nos llevaban de vacaciones a San Cristóbal Y siempre las tías estaban pendientes Pero y el colegio, las monjas Bueno a mi papá lo premiaron por padre ejemplar O sea mi papá era muy fuerte con nosotros Y gracias a Dios Yo le agradezco infinitamente a mi papá La crianza que nos dio en valores Y era muy recto Y de verdad que Si no hubiese sido por todas esas personas que nos ayudaron Pues las cosas hubiesen sido diferentes Esos ángeles que el Señor siempre pone en nuestro camino Sí, porque de verdad fue fuerte Fue muy fuerte Pero gracias a Dios El Señor nos ayudó a sobrepasar Las monjas también nos ayudaban mucho Del Cardenal Sánchez Los profesores ¿Cómo era Leida en el colegio? ¿Cómo se comportaba? ¿Era una niña problemas? ¿O siempre tranquilita? Sí, muy tranquila Así como la vemos ahora Muy tranquila, yo era muy tranquila Yo jugaba a voleibol en el colegio También estaba en el coro Del colegio y después de la parroquia Pero yo siempre fui tranquilita Una muchachita buena Y como hermana ¿Cómo eran las cosas en casa? Bueno ¿Usted era mayor o menor que sus hermanas? No, yo era la segunda La segunda Y yo era muy vanidosita Yo era la que me compraba la Era la carne del sándwich Sí Era Leida Bueno, yo era Yo era de verdad Yo le di mucha agua a beber a mi papá Porque yo Yo era muy respondona Sí Yo lo reconozco Le he pedido perdón Si no se lo había dicho Pues papi, perdóname Yo era un poco rebelde Yo era rebelde, sí No me quedaba callada Sí, yo veía que Siempre he decido Como que me llamaba mucho la atención Lo que es justo, ¿verdad? Entonces la justicia Para mí era muy importante Y cuando yo sentía alguna injusticia Pues entonces yo Yo decía ¿Pero por qué? Pero explícame Entonces no, no era así Era porque sí Porque yo lo dije Y ya Entonces un poquito rebelde Pero también el asunto Con mis hermanas Mi hermana y mi hermano Yo era muy vanidosa Yo era la que me compraba La ropita Que combinar Y no sé cuánto Entonces ellas me cogían Las cosas del clóset Y peleábamos por eso Sin permiso Me imagino Sin permiso Cuando iban por ahí Me puse tu zapato Entonces yo ¡No! Pero era broma O sea, realmente Nos llevábamos bien Gracias a Dios Y entonces ¿Cuál era la relación Que llevaba Leida Con su mamá? Ella viviendo En otro país Y entonces ya Con dos integrantes Más De la familia ¿Cómo ¿Cómo tomó esa parte De su vida? No, yo muy bien O sea, mis hermanitos Yo los amo Los amaba Y los amo todavía Muchísimo Ellas son grandes Claro Pero yo extrañaba Pero yo extrañaba Me movía mucho En adoración Estoy viviendo ahora Y de verdad Estamos de regreso En vivencias de fe Hoy hablamos con Una educación católica ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa relación Con tu mamá? Y cómo ustedes Llevaron esa relación Ella a la distancia Todo de manera excelente Gracias a Dios No sé si me ibas a decir Otra cosa Bueno La verdad que El hecho de que De que Mis padres Se hayan separado Eso marcó mucho Y cuando Me tocó a mí Hacer familia Porque Aunque soy laica Consagrada Pero fui casada Tengo tres hijos Y una nieta Entonces La Uno siempre se casa Pensando como que Uno quiere hacer Un matrimonio Pues Para toda la vida Y Y viniendo de una experiencia De De divorcio Pues yo quería también Que fuera así Pero no fue así Entonces Tocó la separación Y La verdad es que Pudiéramos decir Que tuvo algo que ver Quizás No sé Llegó en algún momento Esa separación De los padres Y entonces Pasar también Por esto Y hacer que mis hijos Pasen por esto Llegó algún Recuerdo De la infancia Claro 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 Porque El hecho de que Para mí fue un sufrimiento Yo no quería que mis hijos También pasaran lo mismo Pero a veces los planes Del Señor No son los mismos Nuestros Y yo de verdad que Yo había tenido Alguna inquietud Vocacional De ser monja Pero Tuve una experiencia Que no Yo dije Bueno pues Esto no es Pero si viví una experiencia Y Después de eso Entonces ya conocí A quien fue mi esposo Y nos casamos Pero Entendí después Que Que el Señor No era eso Lo que quería Aunque mis hijos Maravilloso Porque Uno Yo siempre estaba Con los niños Me gustaban mucho Los niños Todo el niño Que me pasaba Para el lado Yo le pasaba la mano O sea En mi ser Yo quería Tener mis hijos O sea Pero lo que el Señor Quería era Un testimonio Diferente Porque a veces Uno puede ser Buscar La santidad Y buscar al Señor No solamente En un Convento O O en el seminario O en el seminario Los sacerdotes Sino que Que uno puede también Pues Buscar a Dios De diferentes maneras Y como nos Ha enseñado Fray José Ya Si te casaste Tuviste tus hijos Si no funcionó Lo que sea Pues Uno puede Consagrarse Al Señor Y a partir de aquí Pues uno puede Vivir su vida Consagrada Al Señor Y entregarse Totalmente a Él Porque es una Experiencia Ya con los hijos Uno puede dar Testimonio A los hijos Aunque nadie Es profeta En su tierra ¿Verdad? No es que mis hijos Sean santos Ni que yo sea santa No Para nada Sino que cada día Pues Yo misma me doy cuenta De mis miserias Porque ellos me lo hacen ver Mami Pero tal cosa No seas así O no hagas esto Yo acepto Todo lo que me dicen A veces A regañadientes ¿Verdad? Pero sí Sí Ellos también Son el espejo Donde uno debe verse Y uno debe ir superando Las cosas Y escucharlos a ellos Porque ellos también Tienen mucha razón En lo que nos dicen Y nos analizan O sea Ellos nos ayudan A tomar un camino diferente El Señor Pues usa todo eso Usa la familia Ya si uno no ha tenido Un matrimonio Si ya uno no ha nacido Para el matrimonio ¿Verdad? Pues ya Hay que seguir el camino Hacia el Señor Pedir la dirección de Dios Y que Él sea el que diga Hacia dónde se va a dirigir El norte de tu vida Exactamente En ese momento ya Luego de Si tuviste un matrimonio O tienes un matrimonio Pasando por una situación difícil Y se da una separación Entonces Es buscar la voluntad del Señor Hablábamos fuera del aire De que Habías recibido el llamado del Señor En diferentes ocasiones Pero como que hacía oídos sordos Y nos acaba de contar De que vivió una experiencia religiosa Una experiencia para ser religiosa ¿Qué pasó? Que hoy Aleida no es una monja consagrada al Señor Sino que al final terminó con el matrimonio ¿Cuál fue la experiencia vivida? ¿Y qué edad tenía? Ok, yo no había terminado la universidad Algunos veinte y pico de años Algunos veinte y pico de años Yo siempre tenía como esa inquietud Pero no Fui a vivir a una comunidad Estuve un tiempo Pero entendí que no Que eso no era lo que yo quería Y lo que el Señor me pedía Claro que yo no tenía todavía así como tan claro Lo que el Señor quería para mí Entonces cuando me casé Y después ya me separé Pues yo conocí a Fray José Yo lo conocía desde hace mucho Desde que era así de flaquito Porque él era asesor De la pastoral juvenil de la zona colonial Y yo era del grupo de la catedral Y pues ahí nos conocimos Con Padre Luis Rosario En la Casa de la Juventud y todo eso Pero después Yo lo vi Y lo vi pasar con su hábito Y oye Me llamó tanto la atención Me latió mucho el corazón Y empecé a A agruparme A asociarme con No sé cómo se dice Congregarse A congregarme, perdón Con un grupo que él dirigía De laicos Que eran parejas Que era Habían personas así como soy yo ahora Que se habían consagrado Después de haberse divorciado Entonces empecé a caminar con ellos Y fue hermoso O sea Y había personas que ya usaban el hábito Y yo Como que lo sentía Pero no Todavía no había dejado Mi vida Por ejemplo laboral Yo estaba trabajando En una empresa Y entonces ahí Después yo me enfermé Me dio fibromialgia Y me dio Algunas situaciones Ahí de salud Que ya no pude seguir laborando Entonces todo era Como para que Llevándome al Señor Para yo consagrarme Porque yo No me cabía en la cabeza Que yo dejara De producir dinero Porque aquí Iba a mantener mis hijos Aunque el papá ayudaba Pero siempre tú sabes Que uno tiene que trabajar Bueno Pues me enfermé Ya no hubo forma Ya yo no podía laborar Y entonces El Señor me dijo Me hizo ver Que lo que quería para mí Era que yo me consagrara De esta manera Y estando un día Adorando en la catedral Estaba en el Santísimo Y yo sentí Que yo tenía que consagrarme Que tenía que usar el hábito Y ya yo me había enfermado Aquí fue que el Señor Se valió del Espíritu Santo Para hablarle Exactamente Ya de manera directa Y decir Aleida ya Tu tiempo se venció ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue? Fue maravilloso Ya yo me reí Bueno yo En ese mismo momento De ahí mismo Del Santísimo Llamé a Fray José Y yo Fray José me quiero consagrar Quiero ponerme un hábito Entonces él se rió Y me dijo Que lo llevara Al retiro Que siempre tenemos Todos los principios de año Bueno ya Son 11 años Que uso Solo uso Esta Esta Vestimenta Que le decimos hábito Pero Que no soy Yo no soy monja No soy nada O sea Pero si Me he reservado Del mundo Y vivo como Si fuera una monja Pero en mi casa Y ha sido Un trayecto Que uno se cae También O sea Que no es que uno Ya me consagré Y soy santa No es imposible Ahora Ahí es que empieza más El ataque Del maligno Eso quiere decir Que cualquier persona Así es Que esté dispuesta A hacer la voluntad Del Señor A vivir en santidad Lo puede hacer Claro No tiene necesariamente Que pasar Por un seminario Por un convento Exacto Exacto Es Cada día Cada día Uno tiene que vivir Bueno Lo poder Lo enseña mucho Que es Santificarse En las pequeñas cosas En lo que tú haces En lo que tú trabajas En la familia En todo En todo lo que tú haces Pues dar lo mejor de ti Y hacerlo por Dios Y para Dios O sea que Tenemos que Que vivir Con los ojos Espirituales Ya despiertos Porque vivimos Porque vivimos sumergidos En este mundo Y solamente vemos Lo que está A nuestro alrededor Y no es así O sea hay cosas Maravillosas Que nos esperan Pero cuando le decimos Que sí al Señor Cuando aceptamos Ese llamado De corazón No solamente De boca Sí Señor Yo te voy a seguir Sí Señor Yo voy a hacer tu voluntad Pero de corazón El corazón está en otro lado Bueno Tenemos que saber Qué pasó Qué dijo La familia de Aleida Cuando ella Les informó Que se iba A consagrar Y que iba a dejar De utilizar La ropa del mundo Para entonces Empezar a utilizar hábito Usted quiere enterarse Igual que nosotros Entonces no se vaya Nos vamos a nuestra Segunda pausa Y cuando regresemos Ella nos va a contar Esta parte De cómo lo tomó Su familia Así que no se vayan Gracias por permanecer Con nosotros En este programa Especialmente para ti Vivencias de fe A través de Televida El canal católico De la familia Y también aquellos Que se conectan Con nosotros Desde otras plataformas Muchísimas bendiciones Para ustedes Hoy estamos conversando Con Aleida Peñaló Quien es consagrada Es laica consagrada Franciscana Y nos está comentando Sobre lo que el Señor Ha hecho en su vida Desde su infancia Ya hemos hecho Un recorrido En los segmentos anteriores Y quedó Y quedó pendiente La pregunta De cómo tomó Su familia La iniciativa Que bueno La idea Que el Espíritu Santo Puso en su corazón De consagrarse Y ella empezara A utilizar hábito Cuando se lo comunicó A sus hijos A sus padres A toda la familia ¿Cuál fue la reacción De ellos? Mis hijos me dijeron Que lo que yo quisiera Lo que me hiciera feliz Y realmente eso me hizo Muy feliz Porque conozco Otras personas Que han intentado Consagrarse Y sus hijos Se han opuesto Totalmente Entonces Los míos No Yo antes usaba El cordón Por fuera Y mi hija Relajaban Y me jalaban Y íbamos a todas partes Íbamos a comer helado O sea Yo vivía Una vida familiar Claro No iba a todos los lugares Pero normal Mi vida normal De siempre Con mis hijos Y ellos no se avergonzaban De mí Al contrario Si alguien se reía De mí Porque muchas personas Se reían Cuando me veían así Ellos Entonces me abrazaban Y no le hacían caso No le hacían caso Y ellos sí Muy bien Siempre respetaron Mi decisión Mis padres Bueno pues Siempre Trataron De que ¿Por qué Tienen que usar eso? No sé cuánto No entendían Sí Pero bien También O sea No es que no No lo aceptaron Todo el mundo Lo aceptó Gracias a Dios Y también hablábamos Fuera del aire De que hay personas Que la confunden Y le dicen monja ¿Cómo maneja esta parte? No Siempre le explico No soy monja Soy laica consagrada Aunque no entiendan mucho Pero siempre Por ejemplo El Señor permitió Que yo me cayera ¿Verdad? Y tuviera Yo usaba Un bastón El Señor me ha ido Sanando tanto De tantas cosas En el Santísimo Nada más Con sentarte Frente al Santísimo El Señor te sana De muchísimas cosas Me ha sanado De muchas Y el hecho De que yo no pueda Caminar muy bien Pues he tenido Que tomar muchos Taxis Uber ahora ¿Verdad? Entonces Ese ha sido Como el El medio Para Para predicar Más la palabra Siempre voy hablando Y hablamos Sí Y nos reímos Y todo Y siempre terminamos En hablarle de Dios ¿Verdad? Y más ahí En el En esa En ese ambiente Pues las Las personas no Que a veces no van a misa No comprenden Pero Me dicen Oye A mí nadie me había Hablado así Como tan claro Como que no No A veces no entendían Yo los sacerdotes Yo no lo entiendo La monja tampoco Pero usted me dice La cosa Y como que yo la entiendo Entonces como que Vivir normal Vivir normal Simplemente Y transmitir al Señor De manera Normal No hay que Rebuscar palabras No hay que De manera normal Como laica Comprometida ¿Has recibido Algún tipo de formación O todo ha sido De manera empírica En casa La formación La lectura De la palabra Era ese amor Por la adoración Sí Sí También con Fray José Que nos juntamos Todos los Todos los años Que hay un retiro Y sí Yo siempre he buscado De manera personal También No nada formal Sí Estuve haciendo Por ejemplo El curso de acompañamiento Espiritual Ahí recibimos formación Estuve Inicié la maestría Pero no la pude continuar Por asuntos de salud Pero siempre uno está buscando Y en YouTube Yo veo muchos retiros Y siempre estoy Empapándome De todo lo que sea Del Señor Que me lleve a Él Al haber abrazado La fe de esta forma Porque como ella Como nos comentaba Leida En uno de los segmentos anteriores Hay muchas formas En las que podemos Responder al Señor Responder ese llamado Que Él nos hace En este caso A Leida Decidió usar un hábito Y dejar La ropa Las cosas del mundo Dejó de maquillarse Un tiempo Eso fue un poco más joven La decisión De dejar de maquillarse Por ejemplo ¿Por qué surgió? Porque yo era muy vanidosa Y me maquillaba mucho Y bailaba mucho O sea Yo no iba a lugares Así públicos Sino que En la pastoral Bueno Siempre hacíamos fiestecitas Y yo iba Y yo llegaba Era de las que gastaba Los zapatos Así mismo Yo no me sentaba Ni un momento Yo bailaba todo Pero de manera sana Gracias a Dios Es verdad El Señor me preservó De muchas cosas En ese tiempo No existía el reggaetón Ni la música Que se bailaba Entonces De verdad Que Que eso Para mí Fue Dejar cosas A las cuales Yo estaba apegada Entonces El apego No es saludable Y mientras más Apegado Uno está A las cosas Del mundo Pues más Te apartas De Dios Entonces Uno tiene que ir dejando Inclusive Los afectos O sea Yo puedo creer Mucho a mis hijos A mis nietas Pero eso No me puede impedir Yo Servirle al Señor Y adorar al Señor Porque a veces Ay que vamos Vamos a pasear ¿Por qué tú vas para allá? Y yo tengo compromiso De adoración Que tengo que cumplir Y a mí nadie Me puede sacar de ahí O sea Lo que yo disfruto Además de que disfruto Estar en la presencia Del Señor Verdad Estoy reparando Por todos los que no van Especialmente Verdad De mi familia Tengo que Ir al Señor Por ellos Para pedir por ellos Y para Alabar y adorar Por los que no lo hacen Entonces El apego Mío Tiene que ser Al Señor No a las cosas Del mundo O sea Las cosas del mundo Siempre quieren distraernos Siempre Pero no podemos Permitir Que Que el lugar Del Señor Lo ocupe Las cosas del mundo Las cosas banales Y al haber abrazado La fe De esta forma ¿Qué siente Que ha perdido? Que se ha perdido ¿Y qué siente Que ha ganado? Ok Yo siento que Que he perdido Todo lo que me alejaba Del Señor Muchas cosas Buenas Que Que la gente dice Pero eso es normal Eso es bueno Sí, sí Pero no me hacen falta No me hacen falta Porque el Señor Ha llenado Todos mis vacíos El Señor Ha llenado Todo ese espacio Que ocupaban Las cosas del mundo O sea Afectos O sea Cosas materiales El Señor Lo ha llenado Y de verdad Que no No es que no me llama La atención Sí me llama la atención Algunas cosas Pero Y estoy luchando Con eso Pero el Señor Como me llama el Señor No me llama nadie O sea De verdad Que he ganado Tanto Tanto A los pies del Señor Que tú no te imaginas Todo lo que Simplemente Con sentarse Frente al Señor A cerrar Tus ojos Y adorar Y adorar al Señor Ya uno recibe Tantas gracias Así que yo invito A todo el mundo A que venga a adorar Porque la presencia Del Señor El Señor transforma Te ilumina la mente Cuando tú tienes algún problema Tú vas frente al Señor Y las cosas Como que tú las ves claras Y el Señor Te habla Al corazón Bueno A mí me ha hablado Audiblemente O sea Yo he escuchado La voz del Señor Yo antes Cuando La separación Pues yo iba Yo decía Dios mío ¿Qué yo voy a hacer Con mis hijos chiquitos? Yo no sabía Cómo echar hacia adelante Y aunque el papá Siempre me apoyó Pero El hecho Del divorcio De mis padres Ese vacío Yo me aferré Mucho a él A mi pareja Entonces Ese vacío Como de repente Yo no sabía Hacia dónde Perdón Hacia dónde caminar Con mis hijos Entonces Con el Señor Yo lloraba 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 Y le cantaba O sea Recibí esa gracia Ahí en el Santísimo De cantarle a él Adorándolo Y entonces Él me decía Me dijo Adoradora Entonces Esa palabra Salió del Santísimo Como si yo tuviese Unos audífonos Puesto Y yo lo escuché Adoradora Entonces Cada vez que yo Yo no sabía Lo que era eso Yo lloraba En el Santísimo Del Don Bosco Donde mis hijos Estudiaban Yo iba con el transporte Ellos quedaban estudiando Y entonces Yo iba al Santísimo A llorar Y a suplicarle Al Señor Y cualquier cosa Ya que saliera De lo que sé Es ser adorador Pues entonces Yo decía No, eso es una distracción Porque ya el Señor Me dijo Cuál era Ya le dijo Cuál era Cuál era mi camino Exactamente El camino a seguir Exacto Entonces Esa era Lo que Él quería de mí Que yo fuera Su adoradora Entonces cualquier cosa Que me quiera sacar De ahí Yo digo no Eso es de Dios Y el Señor me marcó El camino Así es Y la Virgen un día También me habló Me dijo Aleida ¿Qué le dijo? Precioso El nombre más dulce En su boca Y fue allá En San Antonio Yo estaba haciendo El cenáculo sola Y una voz Donde estaban los pajaritos Donde está la Virgen ahora La gruta de la Virgen De Lunes De ahí Yo siempre le digo Ese era su lugar De ahí ella me habló Y me dijo Aleida Me dijo mi nombre Hermoso Y yo me asusté Yo brinqué así Y ya después Porque yo entendí Que había sido la madre Hermosísimo Precioso Y más de estos regalos Puedes recibir tú Si te decides A seguir los pasos Del Señor Adorarle A visitarle A hablar con Él Así como Aleida Disfruta Estar en la presencia Del Señor Adorándole También Esto puede pasar contigo Y más Porque el Señor Está lleno de regalos Para todos nosotros Solamente Él nos pide Que lo visitemos En su casa Y que estemos siempre Haciendo su voluntad Y en su presencia El tiempo vuela Tenemos que hacer Una nueva pausa Pero todavía Aleida Tiene muchas cosas Que contarnos De experiencias Vividas Con el Señor En su corazón Así que ustedes No se vayan Estamos de regreso En vivencias de fe Hoy conversando Con Aleida Con Aleida Peñaló Quien es laica Consagrada Franciscana Adoradora Perpetua Y una persona Que el Señor Ha elegido La ha entresacado Así Del mundo Para que haga su voluntad Para que le sirva Y sobre todo Y sobre todo Para que lleve A otras almas A los pies Del Señor A través De la adoración Y me imagino Que en estos Once años De ser Laica Consagrada De usar hábito De haberse alejado De las cosas Del mundo Ha vivido Muchas experiencias Espirituales Ya nos comentaba En el segmento anterior Que escuchó La voz De Dios Que le dijo Adoradora También La Virgen María Le ha dado Su cariñito En medio De la adoración Y nos gustaría Saber Por ejemplo Aquí tenemos En el set Un cuadro Que nos ha traído Que la acompaña En su casa Que tiene Una historia Que tiene Una vivencia De fe Ella nos lo va A contar ahora Ok En ese cuadro Pues Fue una vez Una semana santa El de arriba ¿Verdad? Jesús Fue una semana santa En donde Estuvimos En la procesión Del santo Entierro Del santo sepulcro No recuerdo Cómo se llama Pero en las Mercedes Descienden el Cristo En la parroquia Las Mercedes De la zona colonial Se desciende el Cristo Y lo pasean El santo sepulcro Los viernes santos Entonces Al terminar La experiencia De esa procesión Pues yo le pedí Al joven Que me permitiera Tirarle una foto Estaba sobre el altar Y lo estaba cubierto Con una sábana Y el tul Tenía El tul Que se formó Así alrededor Que tiene también Una imagen Eso era un tul Entonces Él quedó Totalmente transformado Y fíjense En el cuello De Jesús Que está La silueta De la Virgen De las Mercedes Que se nota Claramente Que se nota Claramente Exactamente Hay una silueta También ahí A la izquierda Y también el tul Pues cogió Como una forma De Jesús En el vientre De la madre Y fue totalmente Transfigurado Y eso estaba Como lleno De gloria De luz Hermosismo Y ese No es el rostro De Jesús El del Cristo De las Mercedes Si tú vas Si tú vas a verlo Allá Tú te das cuenta De que está Transformado El cuerpo De Cristo Que somos nosotros La iglesia Pues ahí también Yo puse Esas imágenes Pues más grandes En la En la computadora Y se veían Muchos rostros Inclusive Veía Rostros De niños Abortados O sea Todos estamos ahí En el cuerpo De Cristo ¿Cuál es el mensaje Que entiende? Exactamente En el cuerpo De Cristo Todos estamos ahí Somos el cuerpo De Cristo Que es la iglesia Entonces vamos A la cabeza Que es La cabeza De la iglesia Que es Cristo Y vamos a través De su madre Un día En una visión La madre Pues me tomó De la mano Y me llevó Así rápido Por una escalera Me subió Y me llevó Al cielo Y cuando Cuando llegamos Al cielo Todo el mundo Estaba aplaudiendo Porque llegó La virgen O sea En el cielo Hacen fiesta Y sobre todo Cuando está rescatando Un alma Cuando está rescatando Un alma Que está perdida Y la llevan allá Pues todo el cielo Se alegra Y hacen fiesta Y la madre Nos toma de la mano Y nos lleva a Jesús Por eso Estamos haciendo Tantas consagraciones De a Jesús A través de su madre Nos consagramos A la virgen Pero consagrándonos Para Jesús Y ella nos lleva De la mano A Jesús Y también La otra imagen Donde está La virgen Estábamos un día En una vigilia Y estaba El rostro De la madre Yo le decía Madre ¿Por qué te hacen Tan feita? Y entonces Cuando yo la veo La veo Como tan linda Me llama la atención Y le tomo una foto Sentía eso En mi corazón Tomarle una foto Y ahí Ella me regaló Esa foto Que es El rostro de la madre Porque esa no era El rostro original O sea que Ellos se manifiestan A través de las imágenes Y realmente Aunque uno no está Adorando imágenes Pero ellos Se hacen presente Se hacen presente Para que Nosotros Pues sepamos Que el Señor Está en todas las cosas Y también Pues uno puede Saber que Esa vivencia No es simplemente Una imagen Por eso es que A veces tenemos que hacer La reverencia A veces dicen No, pero tú estás De gran imagen No, no Es que ellos Se hacen presente Ellos nos hacen sentir Que están ahí Y la otra experiencia Fue maravillosa O sea un día Yo estaba en un sueño Dormida Y sentí una explosión En mi corazón Y cuando yo me desperté Yo pensaba Que me estaba dando Un infarto Entonces recordé Ahí que fue un sueño Y vi En ese sueño Yo veía A Jesús O sea El manto de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Exactamente Y dentro de la Virgen de Guadalupe Que estaba su corazón Estaba Jesús Y los dos Tenían un solo corazón Por eso yo también Te compartí una imagen Que después Ojalá la puedan presentar Donde Jesús Y la madre Eran un solo corazón Ellos están juntos O sea que nosotros Debemos entender Que a través de María Vamos a Jesús Que tenemos que rezar El Santo Rosario El Santo Rosario Es meditar La vida de Jesús Todos los misterios Que meditamos En el Santo Rosario Ellos son la vida De Jesús Y hacerlo con amor Hacerlo con el corazón Todo eso nos lleva A Jesús Y actualmente A Leida Lo comentaba Hace un momentito De que Ella vive Pidiéndole a las personas Que se consagren Al corazón Al corazón de Jesús Y al corazón De su Santa Madre María Ya en la parroquia A la cual ella asiste Bueno una de las parroquias Porque me imagino Que se siente Como parte de varias De la catedral Y de otras parroquias También Viven Invitando a las personas A las consagraciones Que se realizan Tanto a la Virgen María Y también Al Sagrado Corazón De Jesús En donde cada Primer viernes De mes Se realiza Una misa Primero una hora De adoración En la parroquia San Antonio De Padua Y después Se hace La Eucaristía Con todos Los que son consagrados Así que ustedes También están invitados A acompañarnos En la parroquia San Antonio De Padua El primer viernes De cada mes Y a consagrarse A la Virgen María Y al Sagrado Corazón De Jesús Para recibir Todas las bendiciones Todos esos regalos Que tienen Para sus hijos La verdad es que La vida te cambia Y el Señor A través De su palabra A través De esa conversación En el Santísimo Sacramento También Te habla Y a Leida Ya lo comentaba Entonces Antes de que Tengamos que despedir El programa Además De la adoración Perpetua ¿Cuál sientes Que ha sido Así ese llamado Directo Del Señor Para nosotros Que te vemos Por ejemplo Con el hábito Y que vemos Al mismo Dios El hecho de que Algo no funcione En nuestras vidas Por ejemplo Un matrimonio Que uno entra A un matrimonio Pues con toda la esperanza ¿Verdad? La vida no se acaba Sino que la vida Continúa Es más Empieza La verdadera vida Si uno Entra En el camino Del Señor Y uno sabe Que Que todo lo que uno haga Debe ser Para santificarse Porque el que no sea santa No va a ver al Señor Entonces Da mucho trabajo En este Y cuando uno está pegado A las cosas del mundo Da más trabajo todavía Entonces hay que irse Despegando De las cosas del mundo Y lo que más trabajo Le dé a uno Pues uno tiene que irlo Soltando Entonces El asunto Es hacer un ejercicio Y descubrir Que es lo que más te gusta Y lo que más trabajo Te da Para despegarte de eso Y entregárselo al Señor Y esto es un buen tiempo Todos los tiempos son buenos Pero vivir Renunciando A las cosas del mundo Es 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 indispensable Sobre todo porque El corazón El inmaculado corazón De María Es el verdadero refugio Para todas las cosas Que estamos viendo Que están pasando ¿Verdad? Entonces ahí es donde Tenemos que Profundizar Porque María Nos lleva a Jesús Y ahí es donde Vamos a estar seguros No importa lo que nos pase No importa lo que pase A nuestro alrededor No importa lo que esté pasando En el mundo No importa Si estamos sumergidos En el corazón De Jesús Y de María Estamos bien Estamos a salvo Estamos en un buen refugio Así es Bueno pues No nos queda más Que agradecerle a Leida El haber venido A compartir con nosotros Estas vivencias Pero antes de que terminemos Sabemos que hay más Y muchas Y antes de que terminemos Ay no me diga Antes de que terminemos Ella dijo que me iba A comprometer en el aire Porque Blanca Canta muy lindo Y ella nunca canta Entonces yo quiero Pedirte Porque como tú me invitaste Cuando uno va a una casa ajena Uno puede pedir Y antojarse de lo que sea No me da eso Entonces hay una canción Muy bella Que tú cantas En la adoración De San Antonio Que es Aleluya Y yo quiero que tú la cantes Para despedirnos Como una oración No pero las cosas Que se le ocurren Así que vamos a escuchar A Blanca Que va a terminar A mí hasta se me olvidó La canción Aleluya Vamos Ay señor Y con este trocito De la canción Nos vamos a despedir Esperando que papá Dios Siga bendiciendo Sus vidas Y que siga Derramando Todos esos regalos Que él tiene Para cada uno De nosotros Así que Aleida Gracias Blanca No se lo perdono Pero el señor sabe Bueno A capela Porque aquí no hay música Y Aleida Debería acompañarme Porque ella también canta La canción Dice así Padre yo Te quiero amar Y abrir Mi corazón Y rendirme A tus pies Oh mi señor Quiero estar Cerca de ti Y adorarte Con todo mi ser Y rendirte Toda gloria Aleluya 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 Aleluya